Es momento de conversar, a ver, en el conjunto de la Franja Cruzada y lo destacaban durante nuestra transmisión en la jornada precisamente sabatina, nuestro colega Aldair Dávila, desde el mismo Chiclayo, la gran actuación, y no solo lo destacaba Aldair Dávila, sino los diferentes medios de comunicación destacaron la gran actuación del guardameta Alexander Araujo, que dicho sea de paso, fue campeón con Deportivo Binacional, es un arquero que precisamente tiene mucha experiencia y eso lo está traduciendo en el momento al terreno del juego. Y para hablar de él precisamente, vamos a hablar con el preparador de arqueros, del representativo de la Franja precisamente, el profesor Ángel Delgado. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarte, un gusto estar en comunicación y también un saludo para todos los radioescuchas. Y dispuesto, dispuesto para poder conversar y estamos a disposición de ustedes, ¿no? Claro. Profe, a ver, ¿en qué radica el momento, aunque hablábamos fuera del micrófono y todo se basa en el trabajo y Ugarte tiene que seguir en esa senda de mejorar, ¿no? Porque ha habido un cambio sustancial, notorio, y eso lo saben todos los hinchas que han visto el primer partido, a los siguientes encuentros deportivos, ¿no? Y en esa senda van mejorando los guardametas, en este caso el arquero titular, ¿no? Sí, sí, Jesús, lo importante es que nosotros llegamos a hacer un trabajo como siempre lo desarrollamos, un trabajo netamente profesional, netamente enfocado a los guardametas. Esa es mi función, mi labor, y como te decía, ahí este trabajo del día a día de los tres arqueros que tenemos, y en este caso especialmente de Alex como arquero titular, está teniendo muy buenas actuaciones y eso nos está permitiendo de que un partido muy bien estemos tratando los resultados adelante, ¿no? Claro. Profe, ¿ayuda tener a un arquero de esa experiencia? ¿Ayuda a trabajar con un arquero como él, campeón de la Liga 1? Y ayuda también, me imagino, a trabajar con un arquero ya conocido como es Jovangles, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Uno no tiene por qué ser par con lo que uno dice. Alex ha tenido un recorrido importantísimo en el fútbol peruano, ¿no? Ha estado en varios clubes, siempre ha sido destacado, es un muchacho que trabaja muy bien, es un muchacho que le pone el 100% a los entrenamientos y eso permite que tenga las buenas actuaciones y de todas maneras eso ayuda también para que sus compañeros tomen el ejemplo y también sigan trabajando de la par, tanto como Hobbs, también como Melquiades, ¿no? Que son arqueros que también están en un crecimiento profesional y seguramente en algún momento cuando les toque estar en el equipo titular, obviamente van a también destacar de la misma manera que Arauco, ¿no? Claro. Profe, ¿cómo ha visto este grupo? A este grupo porque hay gente con mucha experiencia, Junio Ross, ¿no? Cánova que ha tenido un gran paso, Adam Balvin en diferentes equipos, en fin, es un grupo experimentado, ¿no? Por ahí algunos critican de que hay mucha experiencia, pero hay que mezclar la juventud con la experiencia para conseguir resultados positivos, ¿no? No, definitivamente la cota de experiencia de los muchachos grandes que ya hayan tenido un recorrido es importante para que la juventud o los chicos que están detrás de ellos también puedan tener el ejemplo de ellos, ¿no? Y como siempre te he dicho, nosotros siempre hemos trabajado hace por ciento, es por fútbol, un fútbol de casualidad, ¿no? Es un trabajo diario, el día a día, y si los chicos se enfocan en lo que el comando técnico está trabajando o tengo por seguro que el grupo va a seguir mejorando, ¿no? Y el equipo va, futbolísticamente va a seguir subiendo poco a poco, ¿no? Lo decía el profe Eric Torres y seguro usted lo va a ratificar. En casa se tienen que llegar todos, absolutamente todos los puntos, profe, ¿no? No, definitivamente, eso es importante. Lo importante es que siempre lo hemos conversado, lo hemos hablado, acá del local tenemos que ser imbatibles. Y por ahí nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que robar algunos puntos fuera que nos permitan, si Dios quiera, de repente, esta apertura llegar entre los primeros lugares y estar tranquilos para la apertura, ¿no? Pero como te digo, lo importante y la tranquilidad nos da es que hemos podido recuperar puntos, los puntos que se perdieron aquí en casa, hemos podido recuperar con este triunfo allá en Chongo Yape, ¿no? Ahora, el tema del escenario, profe, ¿no? Especialmente para los arqueros, el saber cómo pica la pelota, ¿no? Todos esos detalles se superan trabajando en el escenario deportivo y eso es algo que hay que superar, ¿no? Sí, lo importante y lo que a mí me gusta es innovar cada día a día el trabajo. Yo trato de hacer trabajos que más o menos se adecúen a los diferentes escenarios donde vamos a trabajar, porque obviamente vamos a jugar en gran sintético, vamos a jugar en campo natural y por ahí algunos espacios que no están bien cuidados. Obviamente tenemos que sacarle provecho y enfocar los trabajos para que los arqueros puedan estar en buenas condiciones y pues lo importante es que el arquero tiene que atajar, ¿no? Es el trabajo del arquero que tiene que atajar y tiene que tratar de tener la valla en vista, ¿no? Sí, está respondiendo el equipo, están trabajando, han sumado puntos, es momento de que el domingo la población respalde al equipo, ¿no, profe? Sí, definitivamente. Nosotros estamos haciendo un trabajo, como te digo, por ahí silencioso, el equipo está comenzando a sumar puntos, a ganar puntos y lo importante es que la entrada este domingo venga a alentar al equipo porque lo que nosotros necesitamos es que vengan a apoyar más que de repente a gritar, ¿no? Tenemos que gritar, gritar, pero para sacar el partido de adelante, ¿no? Eso es lo importante y esperemos que la gente asista este domingo y Dios mediante podamos salir victoriosos del domingo y tener tres puntos más que nos permita acomodarnos de repente entre ya los primeros tres lugares de la tabla de posiciones, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, y la mejor de las suertes, ¿eh? No, Jesús, gracias a ti, gracias al programa, gracias a todos y pues me dio mediante, quiero mandar saludos para mi esposa, para mis hijos que están allá en Cusco y desean los éxitos para la familia, ¿no? Y bendiciones para todos ustedes y gracias, Jesús, en cualquier momento estamos en comunicación. Perfecto. Estuvimos con los integrantes del comando técnico, ¿no? En primera instancia con el profe Víctor, ahora con el profe Ángel Delgado, el preparador de arqueros, ¿no? Que dicho sea de paso, trabajó también la temporada anterior con el profe Eric Torres, ¿no? Un hombre con mucha experiencia en esto de la preparación de arqueros y ahí lo están demostrando, se está demostrando porque lo de Araujo, a ver, pues esperemos que siga en esa senda, ¿no? Y que cuando les toque, como lo decía el profe, a los demás pues también respondan de la misma forma.